Ok, video número 169 del curso de FastAPI, seguimos avanzando, nos concentraremos ahora en esta sección que corresponde con el bloque principal de la aplicación de FastAPI, listo ahora en el archivo main.py, integremos y usemos todas las otras partes que se han creado hasta entonces, lo que tenemos en CRUD, models, schema y database, todo en conjunto, ok entonces a ver, estar archivo main.py, está vacío por ahora, entonces, listo, entonces el primer paso consiste en crear las tablas en la base de datos, de una manera muy básica creamos las tablas, utilizando esta instrucción que está resaltada ahí, entonces, desde FastAPI, importamos, Depend, importamos FastAPI y también HTTPException, desde el submódulo ORM de SQLAlchemy, importamos la función, la clase session, ok, que sigue, desde punto, a ver, desde la raíz de esta carpeta, importamos CRUD, models, esquemas, es decir, este módulo, esquemas y también model, model, esquemas y el CRUD, esos tres, listo, desde database, necesitamos importar session local y base, corrijo, engine y session local, vale, después de esto decimos models, punto base, es decir, lo primero que tendríamos es acceso al módulo models, a la clase base, punto metadata e indicamos create all, notemos que se hace un bind, estamos indicando cuál es el motor, ese motor se crea en database, revisemos engine, básicamente consiste en la cadena, la url de conexión y esta parametrización, listo, entonces ahora si creamos el objeto FastAPI y necesitamos crear una dependencia, a ver, vamos a escribir aquí, y así, puede ser con este comentario, dependency, obtener base de datos y se obtiene de esta manera, el nombre de la función es getDB, obtenemos una instancia de session local, la guardamos en DB y la entregamos y todo está bien, cuando esta función termine, cuando se ejecuten todas estas instrucciones, se cierra la conexión de la base de datos, con tal de liberar recursos, entonces a esto le podemos agregar documentación, puede ser así, dependency, dependency or database session, básicamente obtenemos la sesión de conexión a la base de datos, aquí podríamos inmediatamente hacer un commit, inicio del punto de entrada de la aplicación, control enter, control V, esos cambios quedan reflejados en el repositorio remoto, listo, ok, 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 necesitamos una función de operación de ruta que nos permita crear usuarios, es la primera, de tipo post, entonces, aquí github copilot nos ayuda, este es el encabezado, el decorador de la función, notemos que ahí, ocurre lo siguiente, la ruta, el nombre de la ruta, que pasó con el lapicero, se deshabilitó, está en la otra pantalla, permítame en un segundo, realizo algo aquí, estoy en otra pantalla, ya estoy iniciando nuevamente Epic Pen, creo que ahí ya, entonces, esta, sería la ruta como tal, y observemos que lo que retorna, es un objeto User, que viene de esquema, son los modelos PyDantic, son los que viajan entre el cliente, y la API, para que tengamos eso presente, entonces, User, esta misma, es la que viaja, después, creamos el encabezado de la función, y el resto del código, separo esto, antes de explicar que es lo que sucede ahí, el nombre de la función, de la operación de ruta, es Create User, recibe, un objeto User Create, de esquemas, que son los modelos PyDantic, la sesión, que depende de esta, función que acabamos de crear, GetDB, esa sería la inyección de dependencia, práctico, cierto, aquí está, la cadena, de documentación, creamos, un usuario, en la base de datos, utilizando CRUD, desde CRUD, vale, aquí me equivoco, primero que todo, me he equivocado, en algo, con, con esta función, GetUserByEmail, buscamos, un usuario, a partir del email, que viene, en el, dato, de tipo User, que estamos tratando, de crear, y ese usuario, existe, lanzamos una excepción, con código de estado, 400, y un mensaje, que diga, el email, el email, ya está, registrado, y ese usuario, no existe, es decir, si no se encuentra, ese usuario, en la base de datos, entonces, sencillamente, llegamos hasta, esta sentencia, y lo que vamos a retornar, es, lo que devuelva, la función, CreateUser, que es del CRUD, pasamos el, el objeto, de la sesión, de la base de datos, y el usuario, que queremos crear, que, recibe la, función, de operación, de ruta, entonces, aquí, otro commit, que diga, un, o, función, de operación, de ruta, para crear, usuarios, control enter, control p, ya en el siguiente, video, podríamos, continuar, con la función, con esta función, readUser, que corresponde, con la operación, de ruta, user, genial, hasta la próxima,